Ay, ¿por qué se demora tanto, Nicolás? Tranquila, Chari. Vas a ver que esto no es más que un susto. Ay, ahí está el doctor. Doctor, díganos, ¿cómo está? No, 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 no. Necesito, que no le pase nada a la Grecia, tampoco a su hijito. Yo ya me hice la idea de que voy a ser una hermosa tía. Y que la Grecia... Ella va a ser una bellísima mamá. Y que el Nicolás... El Nicolás va a ser un gran padre. Y que todos juntos... Vamos a ser una familia feliz. Yo sé... Que todos lo que creemos en ti... Nos merecemos la felicidad porque te amamos, papá Dios. Así que ayuda al hijito de la Grecia y también a ella. Y cambiando de tema... También... También te quería pedir por mí. Pero no te olvides, por favor, de la Grecia... Y de su bebito. También te quería pedir por mi corazoncito... Para que... Me ayudes a olvidarme del Tito. Nada más. Amén. Un loco amor que no hace de repente. Un loco amor que pensará la gente. Un loco amor que no es este planeta. Un loco amor que eso eres tú. En mi vida... Lo siento mucho. Pero no pudimos hacer nada. ¿Qué? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No solucionamos nada! ¿Por qué tiene que pasarnos esto? ¿Por qué? Tranquilos. Tenemos que ser fuertes. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué estaremos pagando? Dios hace... ¿Sabe por qué hace las cosas, abuelita? Quizás ya necesitaba una angelita más en el cielo. ¡No solucionada! ¡No solucionada! ¡No solucionada! ¿Cómo pudo pasar algo así? Si ella tomaba todos sus suplementos, su vitamina, su ácido fólico, todo lo que le recomendó el médico. ¡Ay, qué cierto! ¡Se estaba controlando! Le dijeron que todo estaba bien. El amigo de Carlos Cabrera la atendió. Yo creo que... que aquí se ha cometido negligencia, amiga. ¡Charo! ¡Charo! Llama a Carlos. Llama a Carlos. Ya no llamé, doña Nelly. No debe tardar en venir. Señoras. Señores. Entiendo que esto sea muy duro para ustedes y que les cuesta aceptarlo, pero deben hacerlo. Ya no podemos hacer nada. Venga quien venga, ella no podrá remediar la pérdida. ¿No? ¡Carlos! ¡Ay, felizmente que estás aquí! ¿Cómo está ella? ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Leonardo. Teresa. ¿Qué pasa? Sigue con tus rezos que yo eres los míos. ¿Hace cuánto tiempo estás aquí? Lo suficiente. ¿Lo suficiente como...? Lo suficiente como para darme cuenta que estás rezando por Tito. Y si yo estaba rezando a papá Dios, diciéndole que saque a Tito de mi corazón, es porque Tito y yo somos como el agua y el aceite. ¿Me entiendes? Es como... Es porque somos dos imanes que se repelen. Somos dos por los opuestos. Él y yo no nos podemos ver. Ay, chucho, chucho con el Tito. Yo no tengo química con él. ¿Me entiendes? Y necesito que lo saquen de mi cabeza porque... Teresa, Teresa, ¿te das cuenta que estás mintiendo en la casa del señor? Teresa, no tienes que fingir conmigo. Yo sé que... que has probado el fruto prohibido. Un loco amor que nace de repente. Un loco amor que pensará la gente. Un loco amor que no es este planeta. Un loco amor que eso eres tú en mi vida. Doctor... Trivelli. Doctor Trivelli. Yo soy Carlos Cabrera, soy médico pediatra. He seguido muy de cerca el proceso de la paciente y estoy tan sorprendido como la familia. ¿Me puede decir qué ocurrió? Bueno, doctor Cabrera, le hablaré en términos médicos. El electroencefalograma que le hemos practicado a la paciente demuestra que tiene un problema neurodegenerativo a causa de los fármacos que se le han ido suministrando. ¡Tú le diste esas medicinas a la gris! ¡Maldito cabrera! ¡Al vecino! ¡Al vecino! ¡Al vecino! ¡Al vecino! ¡Basta! ¡Basta! Esto no es lo que parece. ¡No es lo que parece! ¿Eh? Doctor... ¿Usted me está hablando de una enfermedad neurológica? Así es, doctor. La paciente ha perdido la memoria. ¿La memoria? A ver, a ver, a ver. ¿Usted está seguro que su diagnóstico es el correcto? Así es, doctor. Las pruebas así lo dicen. La paciente ha perdido completamente la memoria. No, no entiendo. ¿De qué está hablando, doctor? Parece que Grace ha perdido la memoria. Pero si mi hija nunca ha tenido problemas de memoria. Ella no está mal de la cabeza. ¿Su hija? Yo pensé que era su madre. ¿Mi madre? Disculpen. ¿Cuál es el nombre de la paciente por la cual están esperando? Grace González Flores. Me disculpan un momento, perdón. ¿Qué? Pero... Dios mío, Dios mío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Señores, ha habido un pequeño malentendido. Me equivoqué de paciente. Eu, Dios mío, Dios mío. Gracias por ver el video. ¡Nos vemos! ¡Oh, Dios mío! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! No vemos. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!